En este vídeo le estamos presentando los mayores logros del Proyecto STEMED durante el año académico 2013-2014, nuestro tercer año del proyecto. No hay lugar a duda que durante este año el Proyecto STEMED ha conquistado una posición de excelencia en la comunidad de sagrado y un reconocimiento interno y externo. Entre los logros que ustedes verán a continuación hay muchos de los cuales yo me siento sumamente orgulloso, pero hay uno en particular que es el nivel de apego de nuestros estudiantes y del nivel en que los estudiantes están utilizando y han hecho suyas todos los espacios que le hemos construido. En esos espacios construyen su aprendizaje todos los días y cultivan esa idea de ciencia que queremos dar, una idea certera, idea positiva de la ciencia como fuerza que mueve nuestra sociedad. A continuación, los miembros del staff del Proyecto STEMED le estarán presentando los logros más importantes alcanzados durante este año. El componente que yo trabajo es el de mejoramiento profesional. Durante el año 3 de la propuesta STEM se trabajaron 9 talleres de mejoramiento profesional para la Facultad. Entre ellos hubo talleres de avalúo, de tecnologías nuevas y esto dio pie a que se rediseñaran 9 cursos de las áreas de biología, química, ciencias de cómputos y matemáticas. El trabajo de este año incluye la participación de maestros y estudiantes de ciencias y matemáticas en diversas actividades y talleres. 30 maestros de escuelas públicas y privadas participaron en talleres donde se integra la ciencia, la matemática y la tecnología web para mejorar la enseñanza en ciencia. 110 estudiantes asistieron a talleres de finanzas personales que se ofrecieron directamente en la escuela. Y además, 411 estudiantes participaron de 11 talleres de ciencias y matemáticas donde se integra también la tecnología de los cuales 4 se ofrecieron directamente en las escuelas. En el día de hoy estamos celebrando como parte de las actividades del proyecto la Semana de la Biosciencia. En estos momentos tenemos alrededor de 300 estudiantes en el Teatro Emilio S. Belabá, donde se están ofreciendo charlas y actividades de los temas de nanotecnología y biotecnología. Estas actividades logran el objetivo de nuestro proyecto que es mejorar la educación en ciencias y matemáticas para lograr un mejor desarrollo científico, social y económico de nuestro país. Saludos, les habla el doctor John Anthony Olmo. Soy miembro del grupo STEM, parte 2, y estoy a cargo del componente de investigación, componente de talleres de finanzas a las escuelas, tutorías de química y el curso de agua. Como parte del componente de investigación, este año cinco estudiantes subgrabados pudieron llevar a cabo tres investigaciones con tres profesores y se lograron hacer dos presentaciones de una de estas investigaciones fuera de la universidad. Una de ellas se hizo en el Puerto Rico Junior Technical Meeting celebrado en marzo de este año en la Universidad de Calle, y la otra presentación se celebró en el Centro de Conversiones en el Puerto Rico Water and Environmental Association en mayo de este año. Este año se logró crear el curso de agua. Esto es un curso a nivel subgraduado, de nivel 3, que se titula Fundamentos de la Sustentabilidad de Agua. Este curso está montado actualmente en Moodle y está listo para ser presentado el próximo semestre. Este año también logramos atender varios estudiantes de los cursos de química orgánica y química general por medio de dos tutores de química que están bajo mi supervisión. Y por último se lograron dar o llevar a cabo talleres de finanzas en diferentes escuelas públicas del país, escuelas superiores del país, como por ejemplo University Gardens y CIMATEC. Una de las metas de nuestro proyecto es aumentar la retención en los estudiantes de ciencia. Para lograr esta meta, incorporamos en nuestro proyecto una semana de preparación a la vida universitaria, la cual conocemos como Prep Week. En esta semana los estudiantes participan, además del día institucional, de unas actividades preparadas especialmente para ellos en el área de ciencias. Algo muy importante de esta semana es que además de que los estudiantes conocen la universidad, conocen a sus profesores, también se incorporan en unos grupos en los cuales pueden encontrar a sus mejores amigos del futuro y también conocen a sus mentores, los cuales los van a acompañar durante su primer año de vida universitaria y para que los apoyen en cualquier problema y situación que tengan. Otro de los grandes logros del proyecto fue la inauguración el 1 de mayo de la remodelación del Centro de Responsores para el Aprendizaje de la Biología, CRAP. Este centro cuenta actualmente con tres laboratorios, dos salones de clase y un cuarto de cultivo de organismos vivos. Esto se logró a la colaboración de tanto de la Facultad de Ciencias Naturales, todo el personal de la Universidad del Sagrado Corazón y el proyecto EXTEMER. Gracias a todos. Nos sentimos muy orgullosos de anunciar que por segundo año consecutivo Sagrado conquista el derecho a organizar y ofrecer la conferencia TEDx. Somos la primera universidad en Puerto Rico en tener ese privilegio y este año será el 14 de noviembre durante la mañana de ese viernes en el que tendremos seis o siete invitados que ofrecerán charlas sobre distintos temas. Todo proyecto de envergadura, toda idea que vale la pena compartir sobre un tema muy fascinante, cómo salimos de esta crisis. El tema oficialmente se titula Reversing the Implosion. El día será todo en español y toda nuestra comunidad está calurosamente invitada en participar. Se deberán registrar y hay un espacio limitado para la Facultad de Sagrado asistir gratuitamente. ¡Gracias!